En época de reproducción, las garzas tienen el nido vecino al alcance de un picotazo, así que alternan los ritos de cortejo con los conflictos. Hoy estamos interesados en los secretos del amor entre garzas blancas. Todo empieza con el despliegue de atributo básico de las garzas blancas. Son las plumas secretas que surgen desde el lomo. Cuando las exponen, forman un manto que se extiende hacia arriba y los costados. El cortejo es una conducta ritualizada y se complementa con manifestaciones de afecto espontáneo. El afecto se evidencia por la alegría que muestran al encontrarse y por el contacto físico delicado. En oportunidades, fingen sorpresa ante un encuentro obvio. Sobreactúan también para congraciar a su pareja. Así que fingen y sobreactúan. El ritual del cortejo del macho se realiza junto al espacio seleccionado para el nido. Se pueden observar seis movimientos de despliegues. Un movimiento es levantar el pico hacia lo alto y retraerlo abruptamente. En otro movimiento, baja la cabeza por debajo del nivel del cuerpo flexionando las rodillas. Un tercer movimiento consiste en sacudirse. En un cuarto movimiento, simula que se acicala el lateral del ala. Estos cuatro movimientos se combinan en cualquier secuencia y con diferentes grados de énfasis. Hay individuos que lo hacen como a desgano, mientras otros son visiblemente histriónicos. La gama de variantes otorga personalidad a cada individuo. Un despliegue adicional, el quinto, es menos frecuente y también aparece en el periodo de cortejo. Es el de limpiarse el pico contra ramas. Es un movimiento de despliegue realizado en forma estereotipada y repetitiva por bastante tiempo. La cámara rápida ayuda a ahorrarnos algo del tiempo. Ahora el ritual es con hojas de palmera y parece tocar un instrumento musical. El último de los despliegues en temporada reproductiva es el que precede al apareamiento. El picoteo de uno o ambos sobre el lomo del otro es una señal inequívoca de requerimiento sexual, que muchas veces es realizado con insistencia para incentivar a la pareja. Los rituales de cortejo preceden por algunos días o son contemporáneos al apareamiento. Funcionan para la selección de la pareja y para el sincronismo sexual. Una vez constituida la pareja, se construye el nido y se aparean casi de inmediato. Los días de apareamiento coinciden con los de armado del nido. Cuando el macho llega puede ser recibido con evidentes señales de alegría por parte de la hembra. Estas señales suelen incluir las alas abiertas y bajas, lo cual es una indicación de ausencia de hostilidad. También son útiles para afianzar la relación, lo cual lleva al apareamiento. El apareamiento tiene una técnica única. El macho sube sobre la hembra y se aferra con las patas sobre los hombros, para poder moverse con más libertad. La hembra levanta la cola para exponer la cloaca y muchas veces baja la cabeza para ayudar en este movimiento. El macho baja la cola para enfrentar su cloaca a la hembra, en lo que se llama un beso de cloacas. El contacto y transferencia de semen se produce cuando el macho aletea. Una vez realizado el beso de cloacas, el macho abandona de inmediato la posición sobre la hembra. Finalmente, la hembra y el macho se sacuden. La recepción que hace la hembra a la hora de llegada del macho con la rama es un indicador del grado de afecto en la pareja. Siendo que ocurren decenas de veces al día, la recepción efusiva es una demostración de cariño. La clave del éxito del apareamiento está en la postura del macho y de cómo éste se aferra al ala de la hembra. Casi todo el tiempo del apareamiento se consume en aferrarse y acomodarse para hacer el contacto de cloacas. El apareamiento puede ocurrir varias veces al día, por varios días consecutivos, mientras ponen hasta tres huevos. Rara vez ponen cuatro huevos. La técnica precisa de apareamiento se aprende. En esta secuencia fotográfica, un macho novato nos muestra cómo ignora la posición que debe tomar sobre la hembra. Son dos secuencias en días distintos. Para ser justos con esta pareja, contemos que les llevó varios días a aprender. Luego tuvieron tres crías y fueron unos padres muy dedicados. Aunque más raro, existen casos de intentos de cópula forzada, protagonizados por machos solitarios. Aquí vemos cómo un macho intenta copular con una hembra que se resiste. Si la hembra no coopera, el acoplamiento es imposible. Llega entonces el macho residente del nido, quien aleja al intruso y debe calmar a la hembra visiblemente alterada. Bueno, la temporada de cría recién empieza. ¡Buena crianza!